En plena madrugada las enormes llamas devoran por completo este edificio al oeste de Londres. La escena es terrorífica, de arriba abajo el fuego convierte en un infierno esta torre residencial de 27 plantas, en la que viven unas 200 personas. Algunas de ellas se encuentran atrapadas en sus casas, mientras los dos centenares de bomberos desplazados hasta el lugar intentan sofocar por todos los medios el devastador incendio, pero la virulencia de las llamas lo hace imposible. Los vecinos de los bloques cercanos no dan crédito al ver el edificio convertido en una gran bola de fuego. Algunos testigos aseguran que se escuchan gritos desde su interior pidiendo ayuda. Algunos habrían escapado atando sábanas entre sí a modo de cuerda, como en las películas. Mientras el fuego sigue arrasando sin piedad el edificio, una vez que ya ha salido el sol en la capital británica.